El Corre Cabaño, uno le compara, vamos a complacer el Carlejón con el Corre Cabaño Y los queremos ver en círculo, los queremos ver Charly Chinkazo, Zapatazo, el que se acabe Corre el caballo, corre ligero, de caras, de caras del cuatero Corre el caballo, corre a la zona, de caras, de caras del corral Andale, 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 ayúdame a ver, cuando te busco ya no te da Andale, andale, ayúdame a ver yo, si cuando te busco ya vas a entrar Corre caballo, corre, lejero, corre caballo, corre, corre, corre Deja la traja de camarones Y miren como le zapatean Las chicas guapas de chabobones Vámonos Reina Saludos, amigado Víjame, doctora Hasta leyes de bien progúmen Cuando te busco ya no te daño Hasta leyes de bien progúmen Cuando te busco ya no te daño Corre caballo, corre ligero De cala, de cala, de poter Corre caballo, corre al azar De cala, de cala, de cala, de cala Vamos a acabar esa moto, hijo Eso, eso Saludos a los amigos de las donas Corre caballo, corre ligero En caras de cabalas del potreo, corre caballo, corre al asano En caras de caballo, el borrano, anda la ley a un pudo de madero Cuando te busco ya no te oyes, cuando te busco ya vas a androcer En caras de caballo, corre ligero, en caras de caballo, corre al asano En caras de caballo, corre al asano, corre caballo, corre al asano Vamos a hacer esa rueda que va por ahí Mira que bonito se ve Eso Eso, aquí está Allá para Ramiro Mantuando su gobierno Mantuando su gobierno Mantuando su gobierno Mantuando su gobierno Y este es puro dorado ¡Claro que si mi raza bonita aquí bailan bien sabrosos bien bonitos Guapango allá como mi tierra!